Bienvenidos a una nueva cápsula de Red Green. En esta ocasión tenemos invitada a Miriam Valenzuela, ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, magíster y doctora en biotecnología, investigadora del Centro de Biotecnología de la Universidad Federico Santa María. Bienvenida Miriam. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. La idea de hoy es que conversemos sobre el Congreso de la Sociedad Chilena de Fitomatología. Cuéntanos, ¿quiénes están organizando el Congreso en esta oportunidad? Se propuso a la Universidad Técnica Federico Santa María como la organizadora. Tenemos también la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, específicamente la Escuela de Agronomía, que también está como contraparte nuestra, más agrícola. A mí me llamó mucho la atención eso, que en fondo, bueno, la Universidad Federico Santa María no tiene agronomía, pero tiene un centro de biotecnología y está participando a través de él, ¿no? Sí, la universidad es conocida más por sus temas de ingeniería y también la parte física. Tiene este centro de investigación donde se hace investigación en el área agrícola. El Departamento de Química hace investigación relacionada al área agrícola. En el centro también se hace y también hay otras áreas como electrónica y otras que también tienen algunos proyectos relacionados con el área agrícola. Así que igual es una oportunidad buena para la universidad participar en este tema más novedoso para ellos. También para el Congreso es súper interesante el abrirse, diversificar, ¿no es cierto?, las fuentes de información. Y creo que esta es la primera vez que se hacen fuera del aula agronómica y estamos ya entrando al área de la biotecnología, ¿o no? Sí, por lo que yo me recuerdo siempre o lo ha organizado o en línea o alguna facultad de agronomía o forestal. Y desde ese punto de vista, ¿qué es lo distinto que podríamos esperar este año en el Congreso? Le pusimos como título al Congreso, como lema, fitopatógenos, cambio climático y recursos de la biodiversidad. Porque nosotros principalmente trabajamos con bacterias y no solo bacterias fitopatógenas, que son las más relacionadas con el área, pero también con bacterias benéficas, que también pueden ser utilizadas como control biológico o como biofertilizante o otros usos en agricultura. Entonces, darle ese enfoque y que también pase también hacia la sustentabilidad es bien interesante. Tenemos, bueno, entre los expositores chilenos y extranjeros. Va a haber una charla como de la situación del Brunus Necrotic Prinspot Virus, que lo va a hacer Nicola Fiore, en conjunto también con Marco Muñoz, que es de la parte fitosanitaria del Servicio Agrícola y Ganadero. Después tenemos otra que es de enfermedades causadas por omisetes en Nogal, que lo hace Jimena Benzoaín. Esa es como la parte de frutales y nosotros quisimos también incluir el tema hortalizas, que de repente queda un poco de lado. Y yo trabajo en hortalizas, entonces yo me abanderé con la hortaliza y pusimos dos charlas relacionadas a hortalizas. Una es en Claybacter del tomate, esa la va a dar un investigador cubano, trabaja en una universidad en Canadá. Y la otra persona es de Ecuador y él trabaja en fusarium en hortalizas. Y una última, que es más relacionada con el control biológico, que es un investigador el CEASA, Alejandra Stoll, que ella nos va a hablar de la relación entre todo el sistema planta, patógeno y controlador biológico. Alejandra Stoll es como mixta porque trabaja en Chile, pero ella es alemana. ¿A quién va dirigido este congreso? Hay como diferentes formas de participación, porque por un lado, el congreso obviamente se trata de presentación de trabajos de investigación y también de conferencias de especialistas con temas que son contingentes del último tiempo en el tema de fitopatología. Entonces, principalmente en la parte de exposición participan investigadores, estudiantes de pre y posgrado, de universidades, de institutos de investigación. También hay empresas que presentan algunos trabajos, por ejemplo, de nuevos productos o ensayos con sus productos. Eso en cuanto a la parte de exposición. Y por otro lado, también asiste como asistente solamente, participan bastantes personas que quieren estar informadas de los últimos avances en fitopatología, las nuevas enfermedades, nuevos productos, estudios de las enfermedades, etc. Entonces, está dirigido a un amplio público, obviamente relacionado al aire. ¿Los productores agrícolas? Sí, nosotros también queremos incluirlo ahí, porque siempre se ha visto un poco el congreso y eso ha sido un tema de conversación, de que está como muy parte científica y falta la integración un poco más con los agricultores. Hay una motivación, sí, de por lo menos las presentaciones, hacerlas en un lenguaje un poco más amplio. Pero nosotros, por nuestra parte, como comité organizador, lo que queremos hacer, no necesariamente que los agricultores vayan a las charlas. Obviamente que si quieren ir, lo pueden hacer. Pero nosotros también tenemos, vamos a tener toda una parte que siempre se hace en el congreso, que es como exposición de los posters, por un lado, que también hay presentaciones orales y presentaciones en posters. Y como también hay stand de empresas que muestran sus productos, nosotros queremos también hacer una invitación a, por lo menos, a los productores de aquí de la zona, a que por lo menos visiten esa exposición. Y también, igual puedan tener contacto con los investigadores y con las empresas. Bueno, como una opinión personal, el tema de la integración como de los agricultores es mi idea, y yo creo que de otras personas, de que toda la parte de investigación que se hace en la universidad llegue al campo y también responda a las necesidades de ellos. Porque siempre se escucha esa crítica de que nosotros hacemos, investigamos lo que a nosotros nos gusta, y que no necesariamente es lo que necesita el agricultor. Entonces, yo también he estado tratando en este último tiempo de transferir un poco de lo que hacemos nosotros en el laboratorio, y también respondiendo a todos los desafíos actuales. O sea, por ejemplo, la escasez de fertilizantes que se ha producido, nosotros también podemos responder con bacterias que actúan como biofertilizantes. Entonces, hay opciones en la biotecnología. Igual con los pesticidas. Hay pesticidas biológicos y tratar de hacer productos nacionales, porque también hay muchos productos biológicos, pero que es importado. Entonces, podría tener algunos problemas de adaptación, etcétera. Por eso, mi idea es invitarlos. Yo, cuando doy estas charlas, siempre los dejo invitados para que vayan al Congreso. Por lo menos algunos están atentos. Cuando ya estemos más cerca de la fecha, igual los vamos a invitar. Sí, yo comparto totalmente tu visión. Y lo que yo he hecho de menos dentro de la integración de los agricultores, es invitarlos a ellos también a investigar y a estar con los ojos abiertos. No sea solamente desde la docencia o de la investigación de la academia hacia el campo, sino también tener un... Sí. Involucrarlo, involucrarlo. Despertar esa curiosidad dentro de los productores, a que también realmente pueden participar de un negocio biotecnológico y dar la herramienta. Yo te estoy hablando desde mi ignorancia, pero de repente se puede empezar a cultivar el... o a desarrollar el ojo, ¿no es cierto?, para que uno vea cosas en el campo que de repente las pasa por alto, las pasa desapercibida. Sí, hay algunas iniciativas en esa dirección. Incluso aquí en la universidad hay un grupo que tuvo un proyecto que trabajó en conjunto con los agricultores y iban aislando microorganismos de los mismos campos y después hacían como... De hecho, hay algunos grupos, no solo de la universidad, que a los pequeños productores tienen como los bioreactores. O sea, ellos mismos producen sus propios microorganismos y los aplican en sus campos. O sea, como se sustentan ellos mismos de los productos y obtenidos de ahí mismo. O sea, que están como adaptados a sus propias condiciones. Todo el tema del terruño, que hoy día también está en parte, es súper importante el bioma de los suelos y el bioma del ecosistema, ¿no es cierto?, que es lo que está ahí, que influye en los sabores, que influye en el crecimiento, que influye en miles de parámetros y que también hay que de alguna forma cultivarlo y ver que eso se puede potenciar también, ¿no es cierto? Sí. Y eso, eso, hay un mundo ahí por, por trabajar. Sí, te dejo en mitad para que hagamos otra cápsula otro día, para que hablemos de tecnología en el ácido. Sí, el, el tema del microbioma es una tendencia mundial hoy en día. Nosotros vamos a empezar también, estamos empezando una investigación en eso, así que es súper interesante. ¿Cuándo y dónde es este congreso? El congreso va a ser en la casa central de la Universidad Tenga Federico Santa María, que está ahí en la Avenida España, también se puede acceder por el Cerro Placeres. Bueno, la universidad es bastante grande, tiene muchos edificios que tienen letras. En este caso es el edificio T, nosotros vamos a hacer un mapa para que se ubiquen porque es muy laberíntica en la universidad. Y después hay un patio que se llama el patio del Cañón, porque hay un cañón, donde van a estar los stands y los posters. Y la fecha es en diciembre desde el 14 al 16. Es miércoles, jueves y viernes. El miércoles, jueves, día completo y el viaje en mediodía. Así que después se pueden quedar en el fin de semana en Valparaíso o Viña para disfrutar de las playas. ¿Dónde podemos obtener más información al respecto? ¿El programa, costos y otros? ¿Hay que pagar? Sí. Bueno, nosotros tenemos una página web del Congreso que es www.congresosochifit2022.cl. Ahora, las inscripciones sí. Hay un valor de inscripción para público general, hay un valor para socio y una tarifa más baja para los estudiantes. En la misma página web están todos los valores y cuál es el procedimiento para la inscripción en el Congreso. Pero para la parte de exposición, que va a ser el patio de la universidad, eso no tiene costo. Hay un programa, hasta el momento, un programa preliminar. Las conferencias sí ya están con día y hora. Solamente nos falta agregar las presentaciones cortas de las investigaciones porque ya terminamos el proceso de recepción de resúmenes y ahora estamos ordenándolos por temas para ya irlos distribuyendo en el programa. Felicitaciones por tomar esta responsabilidad, gran responsabilidad este año y un mayor de los éxitos. Y la invitación a todos a participar, a darse una vuelta y estar atento aquí a estos temas que pueden ser muy relevantes y significativos de aquí para adelante. Bueno, siempre ha sido también para nosotros que viajamos, que tenemos una fruta viajera y que tiene que un carácter en poscosecha. Sí, la invitación entonces a todos, a investigadores, a profesionales, agricultores, a que participen de una manera u otra en el Congreso, ya sea asistiendo completo porque es interesante los temas o también pueden asistir a un día, también existe esa opción, el día que más les interese pueden ir, tiene otra tarifa. Y o si no, a visitar las exposiciones para poder conocer porque va a haber momentos en que, por ejemplo, en los pósteres van a estar las personas ahí, pueden preguntar, hacer contactos, que es súper importante el tema de los contactos. Ojalá que todos se entusiasmen y nos vengan acá a visitar. Bueno, muy agradecido por tu información y la invitación y nos estaremos viendo en una próxima cápsula. Chao, chao, muchas gracias.